Música Había una vez un arbolito muy feliz. Entre sus ramas había pichones traviesos, que jugaban y piaban todo el día. El árbol los conocía muy bien a todos. Los quería, los quería tanto, que cuando hacía frío, los pichones se acurrucaban entre sus hojas. Y si el sol estaba tibiecito, el árbol moviendo sus ramas, les hacía dar saltitos, invitándolos a jugar. Pero un día, entre saltito y saltito, los pichones subieron a la rama más alta del árbol y descubrieron un inmenso azul y un bosque lleno de otros árboles que no conocían. Se dieron cuenta entonces que sus alitas habían crecido lo suficiente como para intentar volar. Un aleteo y otro más, y por fin el cielo no pareció tan lejano. Uno a uno, los pichones se fueron volando. El árbol los miró partir con orgullo, porque entre sus ramas los había cuidado durante mucho tiempo. Él sabía que en una tarde de lluvia los volvería a ver acurrucándose entre sus ramas. Él recordaría siempre a cada uno de sus pichones. Esa noche, el árbol quedó solo y vacío. A la mañana siguiente, no solo el rocío mojaba sus hojas. Nadie se había dado cuenta que él había llorado. Esperamos que en este nuevo vuelo no dejen de soñar, no dejen de jugar, de creer, de imaginar, ni de soñar. Nuestros valientes egresados 2020 son Sexto C. Arquiel Carolina Esquivel Dilan Emanuel Godoy Wanda Milagros Priscila González Sonia Elizabeth Gotik Grandoli Kevin David Cap Contreras Máximo Valentino Kerbs Matías Agustín Cosman Tomás Agustín Martínez Quintero Ramón Guillermo Medina Ivana Sol Miriam Mendoza Ríos Yara Jennifer Pérez Ángel Ernesto Andrés Pérez Lourdes Lola Podesta Kimmei Katerin Portillo Joaquín Sanabria Katia Torres Barzola Jessica Zamara Sexto D Aguilar Tiago Alejandro Álvarez Axel Gabriel Farina Milton Godoy Lourdes Abigail González Milagros Goti Grandoli Lorena Efel Ortegao Briana Abigail Kriger Aizanerea La Rea Chiara Yamila Latrónico Gutiérrez Angelina Soe Lubo Ailén Magdalena Marinés Tobías Aaron Francisco Narváez María Laura Panoso Galmarello Arellano Juliana Quiroga Brisa Raineri Esperanza María Ríos Córdoba Selene Sofía Rodríguez Luciano Elías Gabriel Sarabia Farfán Lautaro Suárez Siomara Diciembre de 2020 Es momento de cierre de año De fin de una etapa Es momento de reflexiones Último año en la escolaridad primaria Es tiempo de cerrar etapas De animarse al próximo paso Tiempo de crecer Tiempo de emociones encontradas De alegría De compartir Llega el fin de una etapa Y de tomar un momento Para evaluar y proyectar Si, proyectar Nuevos sueños Nuevos horizontes Nuevas propuestas Es momento de soñar Queremos hacer llegar A cada uno de nuestros egresados Una felicitación muy especial Por el compromiso Por las ganas Por el entusiasmo Que le pusieron A este último año La escolaridad primaria Es tiempo de volar Tiempo de animarse a soñar De desafiar los miedos Los propios Y los nuestros también Porque crecer asusta Y en estos tiempos difíciles Con mucha más razón Estamos para acompañarlos Y ayudarlos a transitar El momento De dar el salto Para volar Entendiendo que crecer es difícil Y que lo ideal Y lo posible A veces Como en este 2020 Puede ser difícil Pero no imposible Nuestros queridos egresados Ustedes Que han sido los únicos graduados En la historia moderna De la humanidad Que han logrado Solo en un año Haber aprendido Lo que le toma A un adulto Aprender la vida entera Han sabido Conmovernos E inspirarnos Con su capacidad De adaptación Y superación En condiciones Que jamás Nunca antes Se habían vivido Mientras nosotros Con la torpeza Que nos caracteriza A los más grandes Mecanizamos la vida Ustedes Han demostrado Una vez más La importancia De vivirla Con simpleza Observándolos Hemos aprendido Que mientras Más inclusivos Y solidarios Somos Más crecemos Enriqueciéndonos En las diferencias Estando lejos De ustedes Y de las aulas Nos hemos dado cuenta Cómo se Allana el camino Cuando lo recorremos Cerca del otro Cuando más Placentero Se vuelve Es cuando Además de conocimientos Nos brindamos Amor Y empatía Aspiro Que a la distancia Pero juntos Hayamos aprendido A conocer El balance Y la sabiduría Para que el tiempo No nos lleve puesto Ya hemos visto Que organizados Podemos hacer Cosas Maravillosas Y superar Todo obstáculo Que se nos presente Inclusive El del miedo Y la incertidumbre Deseo también Que estas circunstancias Nos lleven A comprender El rol fundamental Que tenemos Para sanar El planeta Y hacer de este Un lugar habitable Y amigable Para todos nosotros Y las generaciones Venideras Todavía Hay un mundo Inmenso Y generoso Esperando que ustedes Lo caminen Y lo salven Sé que es una Gran responsabilidad Quizás un poco Injusta también Pero ustedes Han demostrado Tener un superpoder Que muchos de nosotros En la vorágine Del día a día Y la supervivencia Hemos perdido Humanidad Y si lo utilizan De una manera adecuada Estarán dejando Al mundo Mucho mejor De lo que lo encontraron Y eso Los convertirá En los héroes Y en las heroínas Del mañana Y si algún día Se encuentran Desorientados Busquen al niño Que hoy Dejan en esta escuela Primaria Y en el corazón De quienes tuvimos El privilegio De ser sus educadores Busquen al niño Es costasi De ella Se encuentran Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.